¿Cómo se evidencia la calidad en un minuto? Es la gran pregunta que nos podemos hacer todos. Y hay rutas, respuestas que nos permiten encontrar el sendero. La calidad es esa fuerza que le ha sentido lo que hacemos. Por eso nos dedicamos al servicio. Pero la calidad es también esa optimización de los recursos. Por eso somos competentes. Pero la calidad además es esa armonía con la sociedad. Por eso un minuto se reconoce y se destaca en el mapa nacional e internacional como la gran propuesta que cambia vida y transforma historias. La calidad puede hacer parte de tu vida si juntos construimos un camino que coloque a un minuto en el corazón. Bueno, la calidad en un minuto está vista desde varios puntos. Yo soy Leidy Pinilla, soy graduada del programa de Ingeniería Industrial aquí en un minuto en la sede principal, también de la maestría en Gestión de la Innovación. Y ahora estoy vinculada como docente en la Facultad de Ciencias Empresariales al programa de Administración de Empresas. La calidad vista ya desde todo este proceso de formación y experiencia laboral que he tenido en un minuto se ve reflejada a partir de esa cualificación docente que hemos tenido en el programa y también cómo nuestros egresados a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local se han desempeñado por su buena gestión llevando el nombre de un minuto en lo alto. Nuestra rectoría Uniminuto Bogotá Presencial cuenta con 17 programas acreditados de los cuales algunos de ellos ya cuentan hasta con cuatro renovaciones de sus acreditaciones. Estas renovaciones de alta calidad indican que las condiciones que se han venido desarrollando han sido superadas cada vez más pasando de condiciones de calidad como es el registro calificado a las condiciones de alta calidad que significan una mejora por encima de lo que nosotros hemos venido desarrollando. Decirles que no solamente tener estos 17 programas acreditados nos garantiza que le estamos ofreciendo todos ustedes al medio programas de calidad sino todo lo que estamos haciendo respecto a la infraestructura, respecto a contratación de profesores, el ascenso del escalafón, los medios educativos que ustedes han venido viendo en la evolución de estos 30 años precisamente que cumple la institución y también cómo en Bogotá con la madurez de esta rectoría hemos venido impactando a Colombia a través de todos los departamentos en que Uniminuto se hace presente.